Que sea mi voz la que viaje con este sueño de palestrín, con esas alas propias, a volar. Yo vivo soñando, que jamás me canto, muere en el silencio, que se vuelve estrella en tu ser humano. Que no quede huellas de tanto cansancio, que se vuelve solo con tomar y malo. No hay cosa más triste, no me sucede. ¡Vamos! 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 La vida es vigilia de ojos bien abiertos, que nadie te quite lo que llevas dentro.